Aquí en la ciudad de Lambaré con el abogado Juan Carlos Balmori. Recordemos que él representa al joven Denis López, quien fue el joven atropellado y quien sufrió la amputación de una de sus piernas ya cuando el vehículo iba al mando del hijo del senador Juan Ariel Monjes. Estamos hablando de Juan Ariel Monjes. Él había quedado detenido por este hecho. Posteriormente se ordenó su remisión a la penitenciaría de Tacumbú hace cuestión de una semana y un poquito más. Y ahora en el transcurso de esta jornada nos enteramos que fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Bueno, doctor, antes que nada, muy buenas noches en el marco de todo esto. ¿Cómo toma la familia y cuáles son las acciones también que ustedes van a plantear a partir de ahora? Porque demasiado rápido se le dio una medida alternativa a la prisión por el hecho gravísimo que ya es también bien conocido por todos. Buenas noches a vos y a tu amable audiencia. Bueno, nosotros como defensa vamos a seguir. Este hecho de la prisión domiciliaria no cambia absolutamente el proceso en sí que está enfrentando Juan Ariel Monje. Y referente a eso, un poquito técnicamente hablando, no existen modificaciones de los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal para que haya un cambio. La defensa de Juan Ariel Monje ha sustanciado una medida cautelar de cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Para analizar eso, lo primero que se tiene que tener en cuenta es si hubo un cambio dentro de los presupuestos de dicho artículo. Y si realmente hubo elementos de juicio que modifiquen la plataforma fáctica del hecho en sí. Y teniendo en cuenta los autos en carpeta y el argumento que presentó la defensa, a luces vemos que no hubo ningún cambio fáctico en relación al imputado Juan Ariel Monje sobre el hecho grave, decisión grave. Y cabe también resaltar que la jueza Ana Esquivel, en su argumento en el AI, 1446, el día 12 de agosto, menciona dos puntos importantísimos. Por eso no admitió la revisión de la defensa de Juan Ariel Monje, de que es justamente el punto que le había tocado, que no hubo ninguna modificación de plataforma fáctica para darle una prisión domiciliaria. Y también que está latente la obstrucción. Obstrucción que todos sabemos que comenzó en el primer momento del hecho, con los cambios de acta policial. No estamos hablando inclusive de no instrucción, estamos hablando de modificar el hecho en sí. Entonces, cuyo informe, la policía, que todavía no hemos tenido, se informa la policía en la carpeta fiscal de la FEDERA. En asuntos internos que dijo que iba a investigar qué fue lo que sucedió, porque se constató de que había un acta que se narró primeramente, se elaboró mejor dicho, tenía borrones supuestamente, y después se presentó el acta que sería el acta oficial. Sí, realmente sí. La entrevista que hizo tu compañera Blanca en la comisaría, justamente quisieron, con la presencia inclusive de los suboficiales ayudantes, Ricardo Álvarez y William Benítez, que estaban con Jesús en la boca en ese momento, que ellos redactaron, ellos hicieron una declaración sede fiscal que fue impresionado por el subcomisario Hugo Marín. Esperemos que esté también investigado el comisario Hugo Marín. Debería ser investigado. También, dentro de la semana, se le va a llamar al hermano de Juan Ariel Monge a ver su participación como autor, perdón, como co-autor del hecho, porque estaban también rondando la zona con su hermano el día del hecho. Bueno, evidentemente, se puede presumir que hay cierta influencia, teniendo en cuenta el cargo, justamente, del senador, porque decía que el subcomisario, ellos llegaron a testificar, los agentes policiales le dijeron que tuvieron esa presión. Así mismo es. Costa en la carpeta fiscal, en su declaración testifical, en sede fiscal, William Benítez entrega el acta, digamos, original. El acta original con firmas originales. La otra acta, con la misma fecha, con firmas falsificadas, está Costa en la acta fiscal. Entonces tenemos, me imagino que el Departamento Interno de la Policía Nacional debería agilizar eso y mandar ese informe a la fiscalía. ¿Todavía eso no está...? Todavía. Hasta la fecha todavía no tenemos en la carpeta fiscal esos informes. Ya pasaron como tres semanas y nueve más. Así mismo es. Así mismo. Bueno, ¿y ahora cómo toma también, digamos, la familia, el hecho de que el culpable de atropellar justamente al joven Dennis no esté en prisión pagando por lo que hizo mientras dura el proceso, sino ya esté, digamos, entre comillas, cómodamente en su casa? Así mismo. Yo le he dado una explicación técnica jurídica, sobre todo para que entiendan que el proceso aún no comenzó y que se hará justicia. Y, por supuesto, esa prisión domiciliaria que está gozando hoy y después de cometer dolosamente una lesión grave, por supuesto, como te había dicho, no comparte la jueza Ana Esquivel. Absolutamente no comparte esa opinión, pero, bueno, vamos a seguir. Esto no comienza. Hay muchas diligencias que todavía estamos realizando conjuntamente, como quería decir, con la fiscalía. Hay muchas diligencias, hay muchas personas que van a ser llamadas para testificar, o sea que esto está comenzando. Bueno, evidentemente esto deja mucho que hablar también, abogado, como una persona con plata puede ir a atropellarle a un joven, amputarle la pierna en el percance y poner bienes de su propiedad porque tiene dinero en efectivo para poder seguir el proceso desde su casa. Sí, infelizmente eso es la forma que hoy día con las fianzas reales uno accede a esos beneficios, donde debería estar realmente recluido en la penitenciaría, porque cabe resaltar que la prisión preventiva justamente es el objetivo de que el autor esté sometido al resultado de un juicio. Y sobre todo a la víctima, como la víctima está en un estado vulnerable, ahora la víctima es doble víctima. Es doble víctima por el hecho y con todos estos procesos. Bueno, doctor, le deseamos mucha fuerza porque sabemos que se viene también a partir de ahora un proceso bastante largo para ustedes porque conocemos lo que es la justicia en nuestro país. Sí, ya muchas gracias, ya muchas gracias y estamos 24 horas pendientes de todo. Como te digo, vamos a hacer, hay muchas diligencias que cumplir en esta causa y lo vamos a hacer cabalmente. Una diligencia por cada diligencia, estamos preparados, preparados para llevar, por supuesto, hasta el juicio oral esto y que realmente el culpable y los culpables en este caso estén pagando su culpa. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el abogado Juan Carlos Balmori, representante justamente de la familia Denis López, el joven que fue atropellado por el hijo del senador y terminó perdiendo una de sus piernas en este, no accidente, sino en este percance, ya que lo acusaban de haber robado inclusive un foco de la casa del senador y que a raíz de esto ocasionó la reacción de Juan Ariel Monge, que fue en su vehículo y lo atropelló y le termina amputando una de sus piernas allí mismo. Discúlpame que te consulte esto, no sé si ya lo mencionaste, pero es nada más para tener en cuenta. ¿El abogado tiene alguna prueba que se presentó que efectivamente robó ese foco, alguna imagen de circuito cerrado, algo que tenga con certeza de que ocurrió eso? Abogado, la pregunta que me hacen también de estudios, recordemos que Juan Ariel Monge había manifestado a los agentes policiales que supuestamente Denis le había robado un foco de su casa y que ahí lo reconoció y que por eso le siguió y terminó atropellándolo. ¿Ellos presentaron alguna prueba, algún circuito cerrado, teniendo en cuenta que imaginamos que su casa debe tener cámara de seguridad? Sí, evidentemente, su domicilio cuenta con esas cámaras de seguridad y no, no presentaron ninguna evidencia de ese hecho, absolutamente. Y constan los videos y los testigos que en ese momento su hermano, como te digo, desciende la camioneta, el hermano Juan Ariel Monge, desciende la camioneta y le reclama ciertas cosas que oportunamente en juicio él debería, él deberá declarar y declarará que fueron las cosas que le estaban reclamando a Denis López. A las órdenes, siempre. Bueno, ahí está entonces la respuesta, Raúl, con respecto a que todavía no presentaron esa cámara del circuito cerrado, donde se lo podría ver si es que estaba robando o no el foco, como había dicho Juan Ariel Monge. Y es bastante raro esta situación, Nata, porque si uno tiene para poder defenderse imágenes del circuito cerrado, para poder demostrar, lo primero que va a hacer es presentar esas imágenes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el juicio.